hasta el Alto Paraná, Ciudad del Este, porque habló la mamá de Rodrigo, está hablando ahora en vivo, la mamá de Rodrigo, que está imputado por el doble crimen en el Paraná Country Club. Estamos ya con Rosana Villalba. Adelante, Rosana, buenas tardes. Buenas tardes, Menchi. Estamos con la señora Dominga Dávalos. Ella es la madre de Rodrigo Florentín, el único procesado e imputado por el doble homicidio de los hermanos Osvaldo y Nelson González, ocurrido el 6 de marzo pasado en el Paraná Country Club. La señora Dominga justamente estaba en compañía de su hijo Rodrigo cuando llegaron los hermanos González y primeramente, como es la primera vez que ella va a estar hablando, queremos saber su verdad, lo que ella tiene para decir. Y primeramente la consulta. Usted el día anterior tuvo un incidente con Osvaldo, pasó por el puesto policial efectivamente, ¿qué fue lo que pasó ese día anterior? El 5 sería. Sí. Un día anterior al acontecido tuvimos un percance con mi esposo en el sentido de que me costa, o sea, que no es que me costa justamente. Me fui a… me comentaron que él estaba entrando en mi casa, que yo tengo otra casa en el barrio San Miguel, con una mujer, era tipo las 5 de la tarde, ahí entonces mis vecinos me avisaron, yo tuve que irme hasta el lugar, porque yo tenía también la otra llave de la casa, me fui y llegué, le encontré realmente a mi esposo con una mujer y me dio tiempo hasta para filmar eso, ahora. Y salí tranquilamente de ahí de la casa, le dije muchas cosas, ¿verdad?, que por qué me hizo esto, que yo no me merezco, realmente no es la primera vez. Entonces, ahí yo de ahí me fui a mi casa, llegué a mi casa y le llamé a mi hijo menor y a mi hijo Rodrigo, que estaba lo en compañía mío, porque él fue el que me acompañó, como yo no tengo vehículos, él fue el que me llegó al local en donde nos encontramos, infragante, a mi esposo. Ahí entonces llegamos a mi casa, ahí tengo una oficina en mi casa, le dije a Rodrigo y a mi otro hijo menor, tengo algo para decirle a ustedes. Yo le encontré a tu papá, a mi hijo menor le dije a tu papá, así, así, y no es la primera vez, y vos sabes bien, Owen, que no es la primera vez que esto está pasando, yo me decidí a dejarme de tu papá, ya no da más, ya no soporto más los maltratos, porque no es la primera vez, esto siempre fue constante y cada día iba empeorando. Entonces, en eso, en casi media hora después de estar hablando con mis hijos, viene llegando mi marido, viene llegando con la camioneta, se estaciona, se sube arriba. Y un poquito antes yo había llaveado mi puerta de mi dormitorio para que él no entre en el dormitorio, para que cuando llegue él se vaya a rebuscar. Yo ni pensé lo que iba a irse a casa, pero al final se fue, se fue directo a la habitación, estaba llaveado. Viene bajando con rabia y dice, estando mis dos hijos, me dice, ¿dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? Y yo le digo, está conmigo y no te voy a dar. Porque la llave es mi habitación y vos no vas a dormir esa noche ahí, buscaba, dormíte en la otra habitación. Y me dijo, no, esta es mi casa y me vas a dar la llave. Y en ese momento él, no te voy a dar, le dije. Agarra, saca su pistola del medio de su cintura, se roja y pone en mi cabeza, en frente de mis dos hijos. Y eso costa. Ella, declaramos también eso, y me dice, dame la llave, carajo, me dijo. ¿Qué es lo que quieres? Ahí entonces yo del susto, en frente de mis hijos, mirándome, y sale mi hijo menor y dice, basta ya con esto. Ahí yo me levanto y le dije, discúlpame, perdóname, nunca más voy a hacer. Al final yo tuve que pedirle perdón por haber llaveado la puerta. Le di la llave y se subió él. Y le llama a su hijo menor, Owen, vení, necesito hablar contigo. Yo me quedo con mi hijo, Rodrigo, en el escritorio y le dije a mi hijo, mirame, le dije, este es el fin, le dije, yo no puedo más soportar esto. Me voy de la casa, ahora más que nunca me decidí. Eso ya yo debería hacer hace mucho tiempo y no hice, pero esto ya se salió del control. Me voy a esta casa y me dice, estás segura, sí. Entonces yo te acompaño. Y tuvimos que irnos, yo me fui con la ropa puesta, como él ya veo la puerta, no, no, yo ni me subí más arriba, porque es en el segundo piso de nuestra habitación. De ahí me dice mi hijo, mamá, vamos a la casa de mi hermana, porque mi hija, tengo una hija que ya no vive conmigo. Pero ustedes pasaron por el puesto policial, usted hizo la denuncia. Sí, y eso te estoy comentando que al momento que mi hijo, Rodrigo, me dice, bueno, vamos mamá, yo te acompaño. Bueno, agarramos yo solamente mi ropa puesta, él así mismo, porque del miedo que si bajara otra vez con la pistola. Entonces, de ahí salimos, nos fuimos hacia el puesto policial que es del Paraná Country Club. Y yo hice mi denuncia, le dije que, mira, fui amenazada de muerte, mi esposo está con un arma, tengo miedo. Y le comenté lo sucedido, ¿verdad? Que me estaba amenazando y que yo estoy saliendo de la casa por ese motivo. Ustedes volvieron el día siguiente, ¿cómo para qué? La otra parte dice que ahí su hijo premeditó el encuentro con el señor Osvaldo para matarlo. Pero realmente, según usted, ¿qué fue lo que pasó el día siguiente? Bueno, de ninguna manera, porque el día siguiente me fui, como te dije esa noche, hicimos la denuncia correspondiente en el puesto policial. Ahí me fui a la casa de mi hija a dormir, con mi hijo, Rodrigo, también conmigo. A la mañana siguiente, me levanto y lo primero que pienso es, digo, bueno, tengo que organizar mi vida. Le llamé la empresa donde estamos, nuestra empresa donde estamos trabajando, llamé, le dije, necesito a una funcionaria que es antigua. Y le dije, yo quiero saber si el señor está. Y me dice, no, el señor todavía no ha llegado. Porque yo siempre le digo, señor. El señor, no, él no ha llegado. Entonces, aproveché, me fui a agarrar algunos documentos que estaban en una maleta, algunos documentos que también, porque yo ya estaba como para separarme. Agarré los documentos, me vine otra vez en la casa de mi hija. Ahí le dije a mi hijo, Rodrigo, Rodrigo, le dije, acompáñame, vamos en la casa. Yo necesito traer mis ropas, necesito traer mi cartera, mis documentos quedaron todos en la pieza. Porque como yo estaba preparada, que yo me iba a quedar en la pieza, se quedó todas mis cosas ahí. Como el señor agarró, él ya dio todo. Esa noche yo ni me subí más luego. Entonces, ¿qué pasa? Yo le dije a Rodrigo, acompáñame, como te dije que no tengo vehículos, llévame y voy a traer mis ropas, mis pertenencias y aprovechar también voy a traer algunas ropas. Porque en esa casa yo ya no vuelvo. Una vez que ustedes llegaron allí, con posterioridad llegan los hermanos González. Llegamos nosotros, antes de eso yo le llamé a mi chica. Le dije, mira Julana, le dije, estamos yéndonos a casa. El señor no está, no, él ya se fue al trabajo. Entonces, ahí aproveché, me fui y le dije a la chica, ve si hay algo para comer, preparanos algo. Y ahí mi hijo Rodrigo le dijo, prepárame un terere. Ahí llegamos y nos subimos arriba. Me dice, Rodrigo, voy a entrar un ratito a mi habitación, voy a hacer una maletita para acargar todo lo que más rápido posible. Y sí, le dije, entonces yo me dirijo a mi habitación y encuentro mi habitación llaveada. Y le digo a Rodrigo, Rodrigo, está llaveada en mi habitación. Y me dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo voy a sacar mi ropa? Ahí me recordé que hay un ventanal al costado de mi habitación, un ventanal de vidrio que da acceso también a mi habitación. Y le dije, bueno, vamos a tener que romper esto porque yo sí o sí tengo que llevar hoy mis cosas. Porque en esta casa yo no vuelvo. Entonces, ¿qué pasa? Le dije a mi chica, Julana, tráeme algo, algo punzante, un martillo, lo que sea. Se va ella, trajo un martillo y le dije a Rodrigo, Rodrigo, rompe vos porque yo no, el rubio no me gusta. Ahí agarra, rompe el vidrio de la habitación, de la ventana. Y qué pasa, rompe él. Cuando hizo una abertura yo entré primero. Y él se quedó para sacar más, para que al salir no nos raspe. En eso yo entro en mi cuarto para sacar algunas ropas, mi cartera, y ahí escucho. Ahí escucho llegando los dos. Y salgo y ya le veo al señor Nelson y a mi esposo, los dos armados, subiéndose detrás. Y le dice, ¿qué estás haciendo? Le dice a mi hijo Rodillo, ¿qué hiciste? Y le dijo, tuve que romper la ventana porque mi mamá me pidió, mi mamá me pidió. Y ahí en eso ya le da un culatazo por la cabeza, con su arma, le echa así en el suelo. Y ahí le dice a su hermano Nelson, le dice, ¿cuau macanea jareyukata en guaraní? ¿En macanea jareyukañandebe? ¿Ani que jebe? Y ahí, entonces yo, ¿qué pasa? Él entra en la habitación y empezamos, él me dice, empieza el problema. ¿De dónde está? ¿Por qué te fuiste a traer los documentos? ¿Por qué te fuiste a dormir a otro lado? ¿Vos jamás te voy a permitir esto? No, 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 no. Empezamos, empezó la pelea, él empezó a insultarme. Lo primero que entró, cuando entró, lo mío, una patada. Una patada que yo ya también ya mostré todo eso en la fiscalía, todos los moretones que me dejó, empezó la pelea. Y ahí yo me sentí mal, me sentí mal, me desesperé porque... ¿Y él le apuntaba también a usted con un arma? Sí, constantemente. Nelson apuntándole a mi hijo y mi esposo a mí, apuntándome detrás de mi cabeza, de mi cabello, dándome patadas, insultándome como siempre. Y que no es la primera vez que me insultan, no es la primera vez que me maltrata, no solamente físicamente, sino psicológicamente, toda la vida. ¿Y en qué momento su hijo Rodrigo se apodera del arma? ¿Él en ese momento tenía también algún arma? No, él no tenía. Yo no he visto nada que Rodrigo tenía. Solamente el Nelson que le estaba apuntando, y mi esposo que estaba con el arma detrás de mí, con mi cabello así. Ahí en eso yo me siento mal, porque me falta aire, porque tanto, tanta presión, tantas cosas ahí. Entonces yo le dije, mi remedio, mi remedio, por favor, necesito, porque yo tengo problemas de depresión, de alteraciones, de depresión, ¿verdad? Mi remedio, mi remedio. ¿Y qué pasa? En ese momento Rodrigo le digo, Rodrigo me dice, te voy a buscar tu remedio. Al salir, él como para hacer el remedio, empezó los disparos, y ahí mi esposo también le disparó a mi hijo, y ahí yo me quedé nula. De ahí me fui, me llevó al baño mi esposo el cabello con patadas, y me encerró en el baño. ¿Usted vio cuando Rodrigo efectuó el disparo? En realidad yo cerré mis ojos. Cuando escuché los disparos, lo primero que fue Rodrigo disparó, yo cerré mi ojo, me desesperé porque me quedé nula, me quedé, porque hubo los disparos de aquí para allá, y mi esposo estaba escudándose de mí atrás mío, de mi cabello, y me llevó hasta el baño, nos llaveó, y ahí empezó, él diciéndome, te voy a, ahora sí que estás muerta, te voy a matar en el baño, te voy a matar, te voy a matar, le voy a matar a todos tus hijos, y le dice, Rodrigo le dice, no, déjala a mi mamá que salga, déjala a mi mamá que salga. Pero cuando eso el señor Nelson ya estaba... Ya. ¿Usted qué, cuando tuvo noción de lo que ocurrió, qué ustedes hablaron con nosotros, cuando ya se murió el señor Osvaldo y Nelson? La verdad que cuando yo hubo el disparo, el último disparo en el baño, yo me quedé atónita, yo me quedé, yo me quedé en shock, yo no sé ni cómo salí del baño, lo que sí que, no salí por la puerta llave, salí por el vidrio roto del baño también, hubo un vidrio roto en el baño, me hice unos cortes al salir, yo ni sentí los cortes de mi pie, salí corriendo de ahí, yo en shock, bajándome desesperadamente, ya no le vi a Rodrigo, me bajé desesperadamente, mi hijo menor también detrás mío, después corriendo, y nos desesperamos todos, nos bajamos abajo, y así como contamos en la fiscalía, todo lo que sucedió después. ¿No hubo esa premeditación, como dicen los familiares, de matarle al señor Osvaldo? Jamás, yo le conozco muy bien a mi hijo, mi hijo es un muchacho joven, 20 años, nosotros solamente nos fuimos a traer nuestras cosas, inclusive con las mejores intenciones de adelantarnos rápido, para que poder salir rápido, almorzar, traer nuestras cosas, y rajarnos de ahí antes de que, porque yo sabía que mi esposo si volvía, volvía a las 4 de la tarde, que es el horario que cierra el negocio. ¿Usted refiere de la agresividad del señor Osvaldo? ¿Por qué antes no radicó la negocio? Y mirá que muchas veces, nosotros tenemos una empresa, muchas veces uno calla, por la familia, muchas veces uno calla por el estatus, y siempre él me amenazaba, me decía que nosotros tenemos una empresa, tenemos que demostrar que estamos todo bien, que todo tiene que estar perfecto, y siempre creyendo que algún día mi esposo va a cambiar. Sí, Menchi, te escuchamos. Una puntualización en este relato que está haciendo la señora Dominga es, ¿de dónde sale el arma con la que dispara Rodrigo, y termina con la vida de Osvaldo y de Nelson? Sí, yo te paso también la comunicación con la señora Dominga, si puede atajar. El arma utilizada por Rodrigo, ¿de dónde sale él? ¿En qué momento él se apodera del arma? En realidad yo nunca he visto, cuando nosotros llegamos en la casa, él tenía un short, inclusive una remera, en ningún momento yo me di cuenta que él tenía un arma. Solamente cuando sacó el arma de su cintura, lo que yo me di cuenta ahí. Y ahí hubo el primer disparo que él dio al señor Nelson, y ahí al dispararle también le disparó mi esposo a mi hijo, y hubo los disparos, ahí yo me quedé en shock. Dominga, bueno, agradeciéndote este tiempo para Telefuturo, donde por primera vez me estás contando lo que se vivió en esos minutos ahí en tu casa, vos entonces nos confirmás que tu hijo Rodrigo no disponía de un arma, vos nunca habías visto que él tuviera un arma en su poder, ese arma probablemente pudo haberlo sacado, digamos, de la propia casa donde vivían, ¿habría pertenecido a quién ese arma que utilizó Rodrigo para ultimar a tu marido y a tu cuñado? La verdad que si yo sabía que tenía un arma, jamás le llevaba iría conmigo. Nunca supe, no, no sabía que él tenía armas, Menchi. Nunca me gustó esas cosas. No, la verdad que yo no sabía. No sabía en ningún momento, he visto ni sospeché que él tenía un arma dentro de la cintura de su short. Dominga, si bien ya le respondías también a nuestra corresponsal a Rosana, esto que ella te preguntaba de por qué no habías hecho las denuncias con anticipación, porque bueno, hoy tenemos que lamentar la muerte de dos personas independientemente del contexto de violencia en el que se dio todo esto y también una vida joven como la de tu hijo que probablemente termine condenado por un niño doloso, ¿no? Y yo sé, Menchi, eso justamente es el error mío y de todas las mujeres, eso yo digo, incito a todas las mujeres que no hagan lo que yo hice, callar muchas veces, muchas veces agresiones, no solamente físicas sino psicológicas y callar muchas veces por mantener la familia, por mantener estatus. Y fue mi gran error realmente. Y siempre fue pensando también que algún día iba a cambiar, porque siempre tenemos esperanzas, porque siempre ellos cuando hacen sus agresiones, ya sea verbales, ya sea físicas, piden perdón y dicen que nunca más van a volver a hacer. Y muchas veces nosotras mujeres creemos en eso, creemos que ellos van a cambiar. Y yo muchas veces le dije que ya lo nuestro no daba si él continuaba así. Pero después, últimamente, ya no era nada más verbales, sino ya con armas, ya con amenazas de muerte, con amenazas de que si cualquier cosa, que él iba a eliminarme a mí y a mis hijos. Entonces, yo incito a todas las mujeres que esto no llegue a pasar, que ellos, que tenemos que denunciar. Hay mucho feminicidio ahora en el país por culpa de nosotras mujeres, nos callamos y aguantamos los golpes de los maridos machistas. Muchas veces nos callamos y no tiene que ser así. Esto no debería de pasar realmente, porque, como dijiste, mi hijo tiene 20 años, tiene una vida por delante. Y es muy difícil para nosotros, es muy difícil para mí como mamá, toda una vida, todo un futuro. Y nada más hizo para defender a su mamá, porque él siempre me decía, mamá, sos mi vida. Y es muy doloroso para mí, es muy difícil para mí todo lo acontecido. Y la familia de mi esposo me dicen que, porque, que, yo eso le digo siempre a ellos, ellos no saben, la gente no sabe lo que pasa entre cuatro paredes. No saben ellos lo que pasa entre cuatro paredes, así de simple, digo. Y pasan muchas cosas, y en muchas familias, no solamente en la mía, sino en muchas casas, en muchas familias, pasan lo mismo. Y muchas veces nosotras mujeres nos callamos por no, por miedo, por muchas otras cosas más. Dominga, de hecho, esto que yo te decía, no era con el ánimo de ninguna manera de responsabilizarte a vos, porque sabemos lo que significa una historia de violencia y lo difícil que es salir de esa historia, pero simplemente alertando, como bien lo estabas haciendo a otras mujeres que viven estas historias de terror entre cuatro paredes, que muchas veces la propia familia más directa, más gente no sabe nada. Me costa, me costa, me costa. Y entonces, para evitar que vuelvan a suceder historias como esta, ¿no? Sí, Menji, me costa, y me costa hasta ayer, cuántos feminicidios, porque muchas veces por miedo, muchas veces por miedo de represalia, muchas veces por, por varias, por varios modos, pensando que nuestro marido va a cambiar, pensando, o por el estatus mismo, muchas cosas, muchas cosas. Dominga, vos nos confirmás, entonces. Y es lastimosamente. Te preguntaba que si vos nos confirmás esto que ya le decías a Rosana, de que se dieron, digamos, estas situaciones de extrema violencia, en donde él te apuntó con un arma ese día anterior, y posteriormente el día en que se comete el doble asesinato, ellos entraron a tu casa armados. Ellos entraron armados en mi casa. Inclusive, cuando nosotros nos bajamos, con el vehículo de mi hijo, ellos se vinieron con otro auto. No, no era ni el auto de la camioneta, no era la camioneta de mi esposo, no sé el auto de quién. Cerró el paso luego de mi hijo, y se bajaron los dos armados. Y eso costa, ya, ya confirmados que ellos tenían, los dos estaban armados, sí. Se iban como, se iban para todo. Y nosotros estábamos ahí. Esto que nos estabas ya relatando también, Dominga, de lo que hizo tu hijo finalmente para salvar tu vida, eso es lo que vos nos decías hoy. ¿Cuál fue la primera reacción inmediatamente después de encontrarse con este cuadro, con este escenario tan trágico, de dos personas muertas? ¿Qué fue lo primero que te dijo, Rodrigo? Porque tenemos que recordar que él abandona ese lugar y se entrega realmente unos días después. ¿Pero qué fue lo que te dijo en ese primer momento cuando se da cuenta de la situación ya irreversible de dos personas que estaban muertas? En realidad, después de lo sucedido, yo ya no le, él salió, salimos, yo salí del baño, como te dije, ni sentí cuando me cortó el vidrio, me bajé desesperadamente, ya no le encontré. ¿Y ya no volviste a hablar con él hasta que se dio finalmente su detención? Sí, así mismo es Menchi. Su hermano, creo que lo que habló con él, habló con su hermano, pero conmigo ya no, solamente no le he visto más. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste a Rodrigo? Ya ahora que está detenido, digamos, ¿cuándo fue la última vez que lo viste y que hablaste con él? La reconstrucción hablaba, o sea, que nos vimos, no hablamos, pero nos vimos y me fui también ya a visitarle. ¿Cómo está él? Después de la reconstrucción. Y gracias a Dios, yo siempre le digo eso, mi hijo, Dios sabe lo que hace, le dije, tenés que tener mucha fuerza, tenemos que tener mucha fuerza porque Dios sabe tu corazón, Dios sabe tu corazón, mi hijo, y Dios sabe mi corazón, le dije, solamente eso, le dije, le di un abrazo, y le dije que tenga fuerza, fuerza lo suficiente, porque no es fácil para todos. Nosotros no teníamos planeado esto en ningún momento, bajo ninguna circunstancia. Dominga, te agradecemos mucho este contacto, esta confesión que estás haciendo por primera vez de lo que pasó en esos días previos a este doble crimen y, bueno, muchísimas gracias por este tiempo, muy amable. Muchísimas gracias.